Tres, proceso de enfermería, las alteraciones de salud de niños adolescentes y estamos en la unidad seis, porque puse cinco, unidad seis, actividad y ejercicio, tema uno, intolerancia, porque esta tiene varios temas en el medio, así que nos engrosa totalmente, intolerancia a la actividad y ejercicio, y su relación con la función respiratoria, ahí está, actividad y ejercicio, dos veces lo puse, una función respiratoria y los temas que tendríamos que saber son defunciones, mentira, disfunciones, infecciones respiratorias, disfunciones crónicas, diagnósticos de enfermeros, planificación, monitoreo respiratorio, terapia de oxígeno, y control de vías aéreas. Pero hay algo muy importante, ¿no? Que este tema lo han visto, pero lo han revisto, ¿no? Porque se trabajaron con el libro que hace referencia a muchas bibliografías y faltan otras también, entonces hay, digamos que se han hecho los enlaces a otras direcciones electrónicas, que espero que las hayan leído, como por ejemplo la del Garrahan, también vi que han hecho otra dirección electrónica, ¿a dónde era? ¿Ustedes se acuerdan a dónde era la otra? Y anoche les puse ayer a la tarde, creo, tarde-noche, no me acuerdo mucho, les puse una dirección electrónica para que vean de diferentes videos, de los videos, de los videos acerca de cómo se presentan los signos, cómo son, para que ustedes logren entender, aparte de los ruidos respiratorios, todos los otros signos que pueden presentar los niños cuando tienen esta problemática de respiratorios. ¿Alguno accedió a ellos? No me digan que ni lo vieron. Hello. Sí, profe. Guario. Habían varios videos en el momento, se te dejó. Ay, sí, hermoso. ¿Los pudiste ver, Yacheti? Sí, profe. Sí los había visto, no me acuerdo en qué materia anterior, vi también varios de los videos que usted ahí mostró. Ah, qué bueno, qué bueno, me costó encontrar, esta vez no me costó, en realidad, nada de realidad. Teníamos otro video que era para el estudio del problema respiratorio, pero bueno, este está genial porque es la secuencia de todo lo que encuentran, ¿no? Porque prácticamente me baso en esos videos para el examen y para los exámenes finales. Así que vuélvanlo a ver y si los pueden guardar, guárdenlo para que puedan estudiar. Y Yacheti, ya que estás de paso cañazo, ¿de acuerdo a la bibliografía que leyeron en el trabajo práctico, en el libro con Víctor Saavedra, se adecua más o menos a lo que dicen los videos, a lo que ves en el video? Sí, profe, porque ahí se muestra mucho lo que son los tirajes subcostales, los tipos de sonido. Bien, bueno, me gusta entonces. Bueno, entonces, como es un tema que han visto prácticamente todos, a excepción de la niña Díaz, que ya es la tercera vez que la menciono, la Díaz Nancy Micaela, no se abre, está deteriorado, no quiero decir otra palabra, tu trabajo, así que prácticamente es como si no lo hubieses presentado. Bueno, así que hoy trata de hablar vos, cada vez que yo diga algo, trata de hablar para que uno reconozca si realmente mandaste un documento que no es y por eso no lo podemos abrir, o si es que realmente lo hiciste y bueno, pasó algo en el camino, ¿vale? Así que esperemos que participe en todas las clases, en toda la clase, en las dos horas. Y la invitación es para todos, ¿no? Espero que esté Héctor Moreno, Lunda ya dio su presente, y todas las chicas, porque no las conozco más que a Giacchetti, y a la demás, ni idea quiénes son todavía. La Cano María Elena, sé que tiene una foto ahí mirándose al espejo, pero no sé quién es, nunca la escuché. Así que traten de participar, chicos, esta es una clase que ya la vieron, así que cada vez que yo hable, diga algo, ustedes conocen prácticamente todo, y pueden no solamente preguntar, sino también acotar cosas que ustedes han visto, que la, ¿cómo se llama? Que la lección les obliga a volver a leer y les obliga a volver a leer, no les pasó eso, que respondieron y les digan, no, no, no sabes nada, volvete. Bueno, hoy te sacaba de quicio esas cosas, ¿no? ¿No les pasó eso? Ese porque ponía, sabía la respuesta, pero digo, a ver qué le pasa a aquellos que no saben la respuesta. Entonces le metí ahí, de vuelta y de vuelta. Bueno, ya vamos. Entonces veamos qué tenemos. Si hablamos de epidemiología, de los problemas respiratorios en los chicos, ustedes la saben mejor que yo, porque han leído lo que dice el Garrahan con respecto a esta patología respiratoria. Y entonces sintetizando un poco lo que dice el Garrahan, diríamos que el primer año de vida de los niños y que tienen estos problemas respiratorios son realmente la principal causa de muerte o de mortalidad en los chicos, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas son hasta los cinco años de vida, se encuentran dentro de las cinco primeras causas de muerte en los chicos, no solo en Salta, en el país, sino también en el mundo entero. Pero es la primera vez que pongo todas estas patologías respiratorias en los chicos, porque yo decía que todas se comportan de la misma manera, ¿no? Se encuentran donde se encuentran, en el sistema respiratorio, pero la sintomatología es parecida. Por esas razones que les dije a los JTP durante años, que yo no iniciaba parcializando o especificando cada una de las patologías por las que pasa el niño y me abocaba directamente a los cuidados enfermeros. Pero este año dije, bueno, ya que les han colgado el síndrome bronquial obstructivo y todas las demás desde el Garrahan, y aparte que uno abre, ¿no? Pone problemas respiratorios en el Google y se desplazan un montón de cosas, ¿no? Y que uno por ahí dice, mira vos, esta patología ni la conocía. Pero me voy a referir a las vías, a las dos grandes vías aéreas. Y entonces hablamos de vía aérea superior, en donde vamos a encontrar desde el simple, no hace falta que diga que partes del árbol respiratorio comprende la vía aérea superior, pero sí que las patologías que se van a manifestar y que conocemos en los chicos son el refrío común o catarro común, la faringitis, y también las obstrucciones de vía respiratoria, sea por malformación congénita o también sea porque hay una obstrucción manual con algún elemento que se haya introducido el niño en las fosas nasales. Entonces estas serían principalmente las de vías aéreas superior, también se puede hablar de las otitis, que también van a tener un tratamiento efectivo por el temor a que surja otra complicación. Una de las más suavecitas, digamos, aparte del catarro, sería la epístasis que la van a padecer algunos niños desde en la edad preescolar, escolar y adolescencia o púberes. Y de ahí pasamos, no voy a hacer hincapié en estas, aunque creo que puse algo de sintomatología. Vamos a pasar a la vía aérea inferior, donde hablamos sobre las infecciones respiratorias agudas, pero ustedes las van a encontrar en la bibliografía que lean como IRAP, infecciones respiratorias agudas bajas. Y dentro de las infecciones respiratorias agudas bajas, se encuentra la que denominamos bronquiolitis, que se encuentra en tres grados, grado uno, grado dos, grado tres, que eso va a depender de cómo se encuentra el niño. Las neumonías, que ya saben ustedes qué es. Y esta es una pregunta más que decir a qué me estoy refiriendo. El síndrome bronquial obstructivo, con todo lo que leyeron ustedes, ¿es de vía aérea superior o de vía aérea inferior? Vamos, jueguense en, a ver, este, Díaz-Nancy, Micaela. ¿Qué decís vos? ¿A quién pertenece? ¿A vías aéreas inferiores o vías aéreas superiores, el SBO? Pertenece a las vías aéreas inferiores, profesora. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Y qué es el síndrome bronquial obstructivo? Este, por, porque, el, porque se ubica en los, en los bronquios. ¿Qué más? En el que se produce también, digamos, este, se produce una constricción, una vasoconstricción, o sea, una constricción, no sé si produce una inflamación de los bronquios, de las paredes. Y, la bronquiolitis, este, este chico, a ver, ¿dónde estás? Montoya, Augusto, ¿y qué es lo que pasa en la bronquiolitis? ¿Qué es la bronquiolitis, Montoya? Javier, Mamani, Javier, Vidal, Mamani. ¿Qué es la bronquiolitis? A ver, ¿qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es, eh, la inflamación de los, de los bronquiolos, de los, de los bronquios. Bueno, a ver, Cruz Elba, Lorena, Cruz Elba, Morena, hace una asociación entre síndrome bronquial obstructivo y bronquiolitis. A ver, ¿qué te parece a vos que podés sacar de esas dos cosas? Hola, buen día, Elba. ¿Cómo te va? Dale. ¿Cómo atacan los bronquios, los, 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 en la vía superior de que están los bronquiolos? ¿Los albíolos, digamos, eran ahí? No, escuché muy bien. A ver, ¿cómo era? A ver, Cano, Mariana, Elizabeth de las Mercedes. Cano, Mariana, Elizabeth. Hola, profe. Hola, Cano, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, la relación sería en que los, en las dos enfermedades se inflaban los, los, los rioncos. ¿Los qué? A ver, Ábalos, Fernanda Bueno, parece que hay un temita acá Ábalos, Fernanda, diga hola profe, ¿cómo estamos? Barofio, Dora Barofio, Dora Hello Y vamos a terminar el día del parcial, más o menos Entonces, Barofio, ¿estás o no estás? Gutiérrez, Andrea Sí, profe, buenos días ¿Cómo está, cómo es anatómicamente la vía respiratoria inferior? No, no, no O sea, es anatomía, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que estamos medio confundidas Ahí le digo Bueno, alguien que haya Que alguien google acerca de Vía respiratoria inferior Sí Si hay otra patología sería la neumonía Profe, ahí le googleé Se dice el sistema respiratorio inferior o trasto respiratorio inferior Consiste en la tráquea, los bronquios y bronquiolos Los alveolos que forman los pulmones Bueno, está bien hasta bronquiolos y alveolos Entonces, la vía respiratoria baja está comprendida por esta parte del sistema respiratorio O sea que la laringitis también forma parte de las vías respiratorias bajas Eso como para aclarar aquella relación que yo les pedía que digan entre síndrome bronquial y bronquial obstructivo y bronquiolitis Porque hasta la neumonía Las tres y la tuberculosa y el asma Y otras patologías respiratorias que se dan No frecuentemente pero sí algunos niños la tienen Reaccionan de la misma manera Y si ustedes se acuerdan podríamos hablar de un proceso de inflamación Que es la que va a actuar disminuyendo la luz de todo este sistema Por eso es que para mí desde este punto de vista Es que las sintomatologías son similares Y la sintomatología a la que me estoy refiriendo es esta Fíjense en que las de vía aérea superior Como ya dije, por ejemplo, la más común es un catarro Y entonces lo primero que vemos en el niño es la secreción nasal Que va a tomar diferentes calidades, digamos así Porque va a empezar con una transparente Pero es abundante Y después va a pasar por otro tipo de La dificultad para alimentarse La dificultad para adoptar Pero nuestra voluntad de todo esto En vista que si él presenta una vasoconstricción nasal Entonces él no va a poder ingresar O hacer el intercambio gaseoso No va a ingresar aire Y entonces se van a dificultar estas cosas En la vía aérea inferior Va a comenzar con una tos espasmódica Va a tener secreción nasal Igual que en el refrio, en el catarro Porque realmente cuando ellos empiezan con la vía aérea superior Puede ser que al no resolver en forma normal Digamos así, el catarro Entonces van a empezar con un problema de vía aérea inferior Y por eso la secreción nasal va a continuar Los estornudos también Pero lo que vamos a ver acá Que hay una alteración de la temperatura Y de acuerdo a la gravedad en que se presenta el cuadro La temperatura va a ser diferente O sea, va a tener mayor temperatura Como en el caso de las neumonías Pero también puede hacer una bacteriemia Como en el caso de las bronquiolitis Y por esa razón, si bien está previsto Como ustedes leyeron Que en las bronquiolitis no se deben dar antibióticos Pero ante el evento de que este niño me haga una bacteriemia Es factible que se le indique en forma empírica un antibiótico Y por supuesto que los niños al tener esa toa espasmódica Que no los deja respirar Al tener secreción nasal Entonces van a estar irritables También van a estar irritables por la alteración de la temperatura Y cuando tenemos un cuadro que es grave En la vía aérea inferior Ya vamos Este va a ser de aparición brusca Y entonces vamos a tener una frecuencia respiratoria Es mayor, no es menor Es mayor a 60 por minuto Y vamos a ver lo que vieron en el libro Y en toda la documentación que accedieron El empleo de músculos accesorios La presencia de sibilancia La presencia de vómito Que va a estar en relación Estáis señalando con la dificultad para alimentarse Con la dificultad para dormir Que se presentaría acá Pero también se va a manifestar acá Pero cuáles son los bicharracos Los microorganismos Que nos van a producir estos problemas Estos diferentes problemas en los niños Y depende de la época del año Aunque en estos momentos se está diciendo De que van a ser concurrentes El COVID-19 con la diarrea Y estamos empezando la época de diarrea Va a depender también del virus que lo produzca Así por ejemplo Tenemos que el virus sin social respiratorio Se encuentra en un 81% De las patologías que se presentan en la Argentina Se da en otoño e invierno En cambio el parainfluenza Se da en otoño y primavera El influenza Se va a dar entre los 3 y los 12 meses O sea que hay un periodo de tiempo De la infancia Donde ellos van a tener mayores predisposiciones Para presentar estas problemáticas Sobre todo en los menores de 6 meses Son los que van a tener estos problemas respiratorios O sea el niño de 3 meses Hasta los 12 meses Tiene una alta probabilidad De tener estos problemas Algunos de ellos No todos Pero se da prioritariamente En el niño de 6 meses Pero todo esto se debe a un problema A una estructura A una estructura anatómica Que va a hacer a que ellos tengan Estas dificultades respiratorias Y entre ellas La más importante es que estos lactantes Tienen un cuello corto Que hay una estrechez de las vías respiratorias Por la inflamación sobre todo Que la tráquea se encuentre en una posición Diferente a la del adulto Que es fácil que ellos Hagan una obstrucción y un broncoespasmo Pero ¿Por qué van a hacer obstrucción y broncoespasmo? Porque las vías respiratorias inferiores Son muy delgadas Y eso va a hacer a que respondan De diferentes maneras O sobre todo con la inflamación Al proceso de infección Y entonces van a tener vías respiratorias Inferiores no adecuadas Para hacer el intercambio gaseoso Hay que pensar que los bronquios Así como todos los sistemas Que vamos viendo Están en desarrollo Por eso él nace Nada más que con 25 millones de bronquios Pero fíjense A cuánto llega A la edad de los 10 años Recién ahí vamos a poder decir Que este niño puede respirar Como corresponde Hay una mayor proporción De glándulas mucosas bronquiales Que tienen total relación Con la inflamación Que le va a producir El virus incisional respiratorio O el adenovirus O alguna de las De las bacterias Que podrían hacer A una neumonía Entonces como tiene mayor proporción De glándulas mucosas bronquiales Es el niño que va a reaccionar Ante este evento Ante el ingreso del virus Y entonces va a tener Mayor cantidad de secreciones bronquiales Y por eso les hablaba por ahí El Víctor de que escuchen Los ruidos respiratorios Y entonces estamos hablando De estertores El músculo liso bronquial Es escaso En el primer semestre De la vida Y recién va a aumentar Hasta los 3 años de vida Y entonces hay que pensar En esto La pucha Tiene poco músculo liso bronquial Y entonces Hay que pensar Que es lo que va a producir Que él no tenga La cantidad de músculo liso bronquial Para que él pueda Respirar como corresponde El cartilado También está poco desarrollado Y el tejido elástico Disminuido Antes de los 12 años Digamos que Toda la estructura anatómica De las vías respiratorias Altas y bajas Están en desarrollo Y esto ayuda Para que el niño No pueda resolver fácilmente El problema respiratorio Por eso es que Las paredes bronquiales Por todo esto que dije Sean delgadas Y flácidas Me pasé una Vuelvo acá La musculatura respiratoria No está desarrollada Entonces Las paredes bronquiales Son delgadas Y flácidas Todo esto Hace a que ustedes Encuentren Problemas respiratorios Que el niño No los resuelva Hay que recordar esto Aumentan Las vías respiratorias Aumentan El lumen En la inspiración Esto es En los chicos No hablo del adulto Aumentan El lumen En la inspiración Y tienden Al colapso En la inspiración ¿Se entendió? Aumentan El lumen En la inspiración Y tienden Al colapso En la inspiración El pulmón El pulmón es más pequeño Por supuesto Y es menos elástico Que el del adulto Ya dijimos Que tiene poco tejido Con vías aéreas Estrechas Y fácilmente Colapsable O sea Que un simple Refrio Va a hacer Que esa vía aérea Se llene De moco Y entonces Va a tener Las vías aéreas Estrechas Como están Estrechas A la vez Son delgadas Entonces se van A colapsar Rápidamente Ahí el pino Dice Que debemos Calificar Al niño Tanto En los problemas Respiratorios Como En los problemas De deshidratación O diarrea En los problemas De desnutrición De la siguiente manera Y lo primero Es observar Y que observamos Primero El estado general Del niño Si está letárgico Si está inconsciente Si Este Este Fácilmente Contenido Por la familia O sea Que si la madre Lo habla A pesar de la frecuencia Respiratoria Elevada Él se calma O Bueno Parecería Que se siente Algo mejor Con el hablar A pesar de que Sigue el cuadro Y como Verificamos Esto Preguntándole A la madre Si el niño Puede tomar O beber El pecho O observando Que hace el niño Mientras toma O bebe el pecho Porque hay situaciones Cuando la frecuencia Respiratoria Está muy elevada Que ya voy a llegar A eso Está este Automáticamente Cualquier persona Tiene que suspender La alimentación De ese niño Hay que preguntar Si el niño Vomita Todo lo que Ingiere O sea Toma el pecho Pero a la vez Lo vomita Si el niño Ha tenido Convulsiones En algún momento Desde que Comenzó Con este cuadro Y puede El niño Beber O tomar El pecho Esas son Las preguntas Que nos van A determinar Qué tanto En peligro Se encuentra Este chico Con problemas Respiratorios Por eso Lo primero Que hacemos Nosotras Las enfermeras Es la valoración Y todo el mundo Porque el médico También hace Valoración De la función Respiratoria Nosotras También Hacemos Valoración De la función Respiratoria Pero saber Cómo es La valoración De la función Respiratoria Primero Tenemos que Tener en claro Cómo es Un niño Sano Si ustedes No tienen Idea Cómo es Un niño Sano Aquellos Que son Solteros Y todavía No disfrutan De un niño Y todavía No lo hagan Por supuesto No para Aprender Menos Todavía Un niño Sano Tiene un buen Aspecto general Con expresión Alerta Llanto Enérgico Sonrisa Fácil Movilidad Activa Y la respiración Es silenciosa Sin esfuerzo Y huele Fresca Y limpia Entonces Hay que valorar Cuando inspira Y cuando expira Porque si yo Conozco esto Entonces Todo lo que Encuentra En un niño Con problemas Respiratorios Ya me va Significar Una alteración Y entonces Voy a poder Decidir Más rápidamente O no El problema Que el niño Tiene Y lo primero Que tenemos Que hacer Cuando Cuando valoramos La función Respiratoria Por supuesto Es el control De la frecuencia Respiratoria Para ello Tenemos que Conocer Cuáles son Las frecuencias Respiratorias Según edad Y acá Las tienen Desde los 6 meses A un año De 20 a 40 De 1 a 2 años De 20 a 30 De 2 a 6 años De 15 a 25 De 6 a 10 años De 15 a 20 Y de 10 a 14 años De 13 a 15 ¿Qué es lo que notan Acá? ¿Qué es lo que notan Entre los 6 meses Y los 14 años? ¿Qué pasó Con la frecuencia Respiratoria? Mientras más El niño Más alta Es la frecuencia Respiratoria Porque si se acuerdan La parte de anatomía Y fisiología Que hablé antes En la medida Que ellos van madurando Y alcanzando No la van a alcanzar Al año Todavía Por supuesto Miren 14 años Para llegar A 15 A 15 Respiraciones Por minuto Entonces De eso Depende De que el niño Alcance Las frecuencias Respiratorias Adecuadas Y hay que conocerla No digo que se las memoricen Pero sí digo De que las tienen que conocer Y ahora sí Voy a hacer el control De la frecuencia Respiratoria Ya conozco Cuáles son los rangos De normalidad Porque no me pueden Controlar La frecuencia Respiratoria Y decir Tiene 50 FR Por minuto Y tiene 6 meses A la perinola Voy a decir yo ¿Y qué te pasa? ¿Qué te parece a vos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Volvemos ahí? ¿Ah? Digamos que tiene Menos de 6 meses Y tiene 50 respiraciones Por minuto Y Te voy Te miro Y vos me decís Tiene 50 Profe ¿Y qué te parece a vos? ¿Está bien o está mal? No sé Y no me podés decir No sé O sea Ya no podés decir No sé Sacá tu machetito Y te fijás Entonces Entonces en el machete Tienes que hacer La interpretación De la frecuencia respiratoria Es adecuada Para la edad No estoy hablando De recién nacido ¿Es la normalidad? ¿O se encuentra Por arriba Por debajo? ¿Se acuerdan de todo eso? Los prefijos Y los sufijos Bueno Acá los tienen que emplear Entonces ¿Está Bradivneico? ¿Está Takivneico? ¿Cómo está este niño? ¿Cuándo decido yo? Cuando está dentro De estos rangos normales Voy a decir Que está normal La frecuencia respiratoria Pero si es Diferente a esto Entonces ya voy a poder decir Si tiene 6 meses Y tiene 45 Ya está por arriba Y si tiene 18 Este Prestarle atención Rápidamente Porque algo raro Y muy raro Está pasando O sea Que un chico No debiera Respirar A menos de 20 Por minuto Si tiene 6 meses No debiera Y entonces Cuando yo hago El control De la frecuencia respiratoria Que espero Que hay uno De los videos Que vio Giacchetti Que lo subí ayer Dice Control De la frecuencia respiratoria Yo le sugiero A todos Que hagan El control De la frecuencia respiratoria Como les va pidiendo El video Porque es Pregunta de examen Y aparte Que les va a ayudar Cuando vayan A la práctica A saber Cómo se tiene Cómo se tiene que Controlar La frecuencia respiratoria Entonces Una vez Que yo sé Cuánto Tiene que tener De FR Y una vez Que yo sé Cómo debe Cómo debo Controlar La frecuencia respiratoria Ya estoy Medianamente O levemente Preparado Para atender Un chico En este pedacito Nada más Y entonces La OMS Nos dice Algo muy importante ¿No? Nos dice Que tenemos Que tener En cuenta El punto Crítico Punto crítico No se refiere O sea Tomado Como punto Crítico Como punto Clave Para que ustedes Se den cuenta Que es lo que está Pasando con el niño Entonces Ellos dicen Que Se va a considerar Taquimnea Entre los 2 Y los 11 meses Cuando supere Las 50 Tenga 50 O más respiraciones Por minuto Anoten Y 12 meses A 5 años Cuando sea De 40 respiraciones Por minuto Entonces De 2 meses A 11 meses 50 respiraciones Por minuto Y de 12 meses A 5 años 40 respiraciones Por minuto Espero que esté anotado El aumento De la frecuencia Respiratoria Se llama Polimnea Según la OMS Y es la respiración Rápida Y anhelosa Acompañada De Tos Y fiebre Y entonces En estos momentos Que estoy hablando Se puede tratar De una neumonía O alguna enfermedad Infecciosa Si hablamos De un niño Menor de 5 años La bradimnea Como dije recién Es imposible Que el niño Me respire A menos de 90 Por Dios Que está pasando Con respiración Superficial Y compromiso Es un signo fatal Con tiempo De la neumonía Y paro respiración Y es necesario Sí O sí Oxigenar ¿Se entendió? Cuando la respiración Cuando el niño Está en bradimnea Y vemos Que la respiración Es superficial Y ya hay un compromiso Neurológico O sensorial Es un signo fatal Nos está haciendo La neumonía Y se nos viene El paro respiratorio Tienen que oxigenar Sí o sí Ya nos ha pasado Que en un año Que hemos mandado Una alumna Así como ustedes Que bueno Al primer Y entreme Así nos va Profe Profe Yo la llevo A rayos Yo la llevo A rayos Bueno Llevalo a rayos Le hice un paro Respiratorio En rayos ¿Ah? Eso les deja La idea De lo que pasaba Como no se dio cuenta Bueno Apaguen ese micrófono Y amnea Es la pausa respiratoria Que dura Más de 20 segundos Entonces Hay que tener cuidado Por eso es Que En niños No pueden contar En un cuarto De minuto Tienen que contar En el minuto Completo No pueden contar En un cuarto Y multiplicar Por cuatro Creo que así lo hacen En el adulto Porque son muy rápidos Ustedes No En el niño Se cuenta El minuto Completo Para saber Exactamente Cuántas Veces Está respirando El niño Porque no se puede Por ahí Estás contando Contaste un cuarto Y lo multiplicás Y en el segundo cuarto Te hice una amnea Y vos no la registraste Y vos no la registraste Al rato Nos puede hacer Un paro respiratorio Y vamos a los registros Y vos me decís Ah pero si yo le conté La frecuencia Que le corresponde Y estaba normal Y yo te voy a decir Seguramente que no Porque no se me puede Haber muerto En estos dos segundos Que dejaste de vigilarlo ¿Sí? Se dan cuenta De la importancia Que significa Tomar la frecuencia respiratoria En un minuto Y no solamente En un cuarto O sea que está prohibido Es proscrito Tomar la respiración La frecuencia respiratoria En un cuarto En un recién nacido O en un niño En general O sea La única forma De tomar la frecuencia respiratoria En los chicos Es en un minuto completo O sea Con lo que tenga el reloj O lo que tuviese Y fíjense en esto A ver si la pueden leer Y a ver si la pueden interpretar Bueno Leerla pueden Interpretarla Veamos Que dicen De la interpretación Y vamos por Díaz Nancy Micaela De nuevo Hola profe Buenos días Hola de nuevo A ver Que entendés Por esto Que entendés De esto Y el punto crítico Para menores De dos meses Es de 60 respiraciones Por un minuto Bueno Dale Que el punto crítico No 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 Leeme la tabla Bueno Tenemos frecuencia normal Para un lactante Menores De seis meses Y mayores De seis meses Lo que dice En el primero Seguí Después Frecuencia normal En niños de 28 días A 11 meses A 11 meses Es menor a 40 Y menor a 30 Estás leyendo Estás leyendo Re mal Volvé a leer Frecuencia normal En el lactante Tenemos frecuencia respiratoria En menores de seis meses Y mayores de seis meses ¿Puedes leer la primera columna? Dice frecuencia normal Y frecuencia respiratoria Dice frecuencia respiratoria normal Y luego dice frecuencia respiratoria ¿Puedes leer la primera columna? Frecuencia respiratoria normal Ajá Frecuencia respiratoria Tenemos la frecuencia respiratoria normal Tenemos en lactantes A ver este día Díaz Nancy Parece que no nos entendemos ¿Puedes leer la primera columna Que dice frecuencia respiratoria normal? Por favor Dale Dale Bueno ahí dice profe Lactantes Luego dice 28 días A 11 meses ¿Lactantes qué dice? Lactantes menores Tiene el signo de menor Ajá Y cuando ¿Cuál es el lactante menor? ¿Qué edad comprende? Es hasta un año profe De que nace a un año Y después ya sería lactante mayor ¿Por qué no lees ahí que dice lactante menor? Y hasta los 11 meses ¿Qué más? Bueno después tenemos lactante mayor Que es de los 11 meses a los 2 años Desde los 11 meses vos dijiste desde que nace ¿Y ahí qué dice? Desde los 28 días O sea que no es desde que nace Entonces el lactante menor Es de los 28 días a los 11 meses Y el lactante mayor De los 11 meses a los 2 años ¿Qué más? Bueno tenemos la frecuencia normal En el lactante menor Sería de 30 a 60 Y del lactante mayor De 24 a 40 Bueno esto que acabas de leer ¿Dónde lo viste antes? Las respiraciones nos dio usted En la diapositiva anterior Bueno hoy no Otros días antes Otros tiempos antes Acá no más en esta materia Trabajo práctico 1 Trabajo práctico 1 Donde dice signos vitales en pediatría Estos son los signos vitales Eso les ha dado al comienzo Entonces Según lo que les puso Víctor En un documento Dice que la frecuencia respiratoria normal En un lactante menor Que comprende entre los 28 días Y los 11 meses La frecuencia respiratoria Tiene que estar Entre 30 y 60 respiraciones Mientras que el lactante mayor Que se encuentra entre los 11 meses de vida A los 2 años de vida La frecuencia respiratoria Tendría que ser de 24 a 40 Por minuto Y ahora vamos A la segunda A la segunda Y tercera columna Entonces Medina, Verónica Y Peñaranda, Choque Lean estas dos Y díganme ¿De dónde salieron? Porque esto también Ya lo vieron en algún lado Medina, Verónica Sí, profe Vamos, Verónica Esta segunda O sea, la columna del medio Frecuencia respiratoria En menores de 6 meses Menos de 40 O de 40 O de 40 a 55 Eso sería en Voy a seguir leyendo la tabla Bueno Frecuencia respiratoria En los menores de 6 meses Menos de 40 Ya lo dijiste De 40 a 55 De 55 a 70 Y más de 70 Mayor a 70 Mayor a 70 Ahora, Peñaranda Sí, profe Interprete esto Que acaba de leer Su compañera Medina De dónde sale De dónde sale De dónde es ¿Qué significa? Que los niños menores Ve que los lastantes menores De 6 meses Pueden presentar Pueden presentar Hasta menos No Solo pueden Tener De 40 a 55 Respiraciones Por minuto O sea, sería lo normal Y menos de 40 No, nada que ver Una cosa es la columna 1 Donde hablamos de frecuencia respiratoria normal Que habló esta chica Nancy Díaz ¿Cierto? Ahora, olvídate de la primer columna Y lee la de menos de 6 meses Interpretar La columna De frecuencia respiratoria Para menores de 6 meses Menores de 6 meses Yo diría que primero Piensen De dónde sale esto De menores de 6 meses Y mayores de 6 meses Eso les va a ayudar A ver, respondan ¿Dónde? La escala de tal Perfecto A ver, volví a hablar Para que te identifique ¿Quién sos? López, profesora Buenos días López Cuando vos hablás Le sale el nombre Así yo los puedo ver Identificar Bien, Ramón López Es la escala de tal Perfecto Entonces la escala de tal Seguía siendo la interpretación De la columna del medio Nada más En la escala de tal Decía que Bueno, los chicos menores De 6 meses No debían tener Menos de 40 respiraciones Por minuto Si excedían Ya le daban Un puntaje ¿Y de cuánto Era el puntaje? De 0 No lo recuerdo Bien ahora, profesora Tendría que leer la escala En el caso Del 40 De 0, profe Como es lo normal No hay alteración Bien, Celso Pero ahora Celso Vos fíjate Que yo al lado Te puse una frecuencia En frecuencia respiratoria Normal Te puse una frecuencia Respiratoria Que dice De 28 días A 11 meses Y que es de 30 a 60 ¿Qué relación? ¿Qué relación? ¿Qué interpretación? ¿Qué decís vos De este que dice La escala de tal Menores Para menores de 6 meses? Primera pregunta ¿Estarían estos chicos Lactantes menores Dentro de ese rango De menores de 6 meses En la escala de tal? Sí, profe Bien Sí Y ahora La frecuencia respiratoria Del lactante Menor La frecuencia respiratoria Normal Se encuentra Entre 30 y 60 Dice ahí Sí Y este que dice Menor a 40 ¿Qué te significa? ¿Qué es lo normal? Que está dentro De la frecuencia Que usted está mencionando De 30 Entre 60 No sé Eso es lo que entiende Claro Que dentro De los 30 a 60 Si él tiene Menos de 40 La voy a seguir Considerando normal Y no le voy a dar Ningún puntaje O sea El puntaje cero ¿Se entendió? Ah Sí En cambio Cuando yo leo Que hay de 40 a 55 ¿Qué es lo que está pasando? En relación con La frecuencia respiratoria Normal Que sigue estando normal Ah Bueno Ah ¿Normal? No Tiene una alteración Profi Ahí se le coloca La puntuación 1 Porque es una alteración leve Pero que llama la atención Todavía no podemos decir Si es leve Moderado O grave Todavía estamos Nada más que diciendo Ah Mira vos Si ya está Entre 40 y 55 Digamos que ya se está Aproximando Al límite superior De la frecuencia Respiratoria normal Para la edad Ya le voy a dar Un punto ¿Sí? Y veamos Qué pasa En de 55 a 70 Ya se le colocan Dos puntos ¿Por qué? Porque ya Excede El valor normal De la frecuencia Normal Claro Excede A este valor En el 30 60 Porque no es a este Es acá Sí 11 meses Acá Menor de 6 meses Y cuando es mayor de 70 Ups ¿No? ¿Cuánto puntaje le dan? 3 3 puntos Muy bien Muy bien chicas Muy bien Vamos ahora A la A la tercera columna Mayor de 6 meses Gutiérrez Sandra Gutiérrez Sandra ¿Estás? Gonza Escobar Rosario Valentina Se han ido Todos Sí profe A ver Gonza Lee la tercera columna Lee la E interpretala En la de los menores De 6 meses No Mayores Perdón Dice que los mayores De 6 meses Mientras Mientras tengan una frecuencia Menor a 30 Si tienen una frecuencia Menor a 30 Respiraciones por minuto Sería algo Que 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 Dice Que entre 30 A 60 Puede ser La Normal Ajá Y ¿Qué Puntaje Le das? Sería 0 Sería 0 Ajá Bien Bien Vamos a Tardoso Marianela Sí Cuando avance Más allá Este Más bien ¿Qué hora es? 10 59 ¿Ya llevo una hora De clase? Sí Me están Le empata ¿No? Este tema Ya lo saben Tardoso Métele Marianela Sabemos Esta es la que le dio Víctor Entonces Basándome En lo que Lo que le dio Víctor Intento hacerles La comparación Para Pero veamos La anterior Que me estás diciendo ¿Esta? Esa me decís ¿No? 6 meses De 20 A 40 Cambia ¿No? Depende Depende Sigamos ¿A qué me refiero Con el depende? Depende Depende De donde sea La bibliografía Que estamos poniendo Porque puede ser Una bibliografía De Argentina Puede ser Una bibliografía De España O de otro país Y entonces Ahí nos cambia La situación Con respecto A los Valores De cada De cada De cada Niño O sea Los niños Nuestros Tienen Sus Valores Los niños De España Y bueno Son diferentes Tienen una Contextura Diferente Y bueno Son diferentes Habría que saber De todas maneras Como Como nos pusieron Esta Me parece Que si seguimos Con esta Entonces Bueno Podemos decir Que entre 30 A 45 Cardoso Estás A ver Moreno Vázquez Marín Sánchez Andrea Ollarsun Beatriz Eugenia Si profesora Ollarsun Si hablen No se asusten Hoy tienen Posibilidad De hablar El día De parcial A ver Este Que opinas De que La frecuencia Respiratoria Según la escala De tal Según la tercera Columna Dice que Entre 30 Y 45 Si el niño Presenta Entre Desde 30 Otros niños Tendrán Todo lo que hay En el medio Entre 30 Y otros Llegarán A 45 Que Que decisión Tomás Que haces Que definís Bien Este En ese caso Se observa Una leve Alteración Por lo tanto Se comienza A considerar Este El puntaje Uno Según la escala De tal Claro Pero lo anterior Bueno Bien Y si es Este De 45 A 60 Y si es 45 A 60 Este Va a subir A una puntuación Dos Bien Che Y una pregunta Si es mayor De 60 Que decís Vos Es mucho Pocotón Es mucho Y por lo tanto La puntuación Es de 3 Y entonces Te voy a hacer La pregunta Del millón ¿Te parece a vos Que un niño Mayor de 6 meses Que respire A más de 60 Respiraciones Por minuto Pueda Tomar El pecho Y respirar? No No Profesora Este No puede ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿De qué? Porque Generalmente La respiración Este Se produce Una Hipoventilación Y corre riesgo De broncoaspiración Se produce Una hipoventilación O sea El paciente Respira Respira mucho Las respiraciones Son superficiales Y no llegan A cubrir La demanda De oxígeno Del cuerpo Ah Está buena Tu respuesta Está bien Me gustó Barofio Dora María Belén Barofio Ahora vas a tomar Las tres columnas Y vas a tomar El punto crítico Que dice más abajo A ver Cómo relacionas Las diferentes columnas Planteate En una En un recuadro En una ¿Cómo se llama? En una celda Y hace la relación Con la frecuencia Respiratoria Normal Y con el punto Crítico Dale Por ejemplo Decía que este Chico Del caso Que se llamaba Emanuel ¿Cierto? ¿Así era? Sí, profesor Sí, se llamaba Emanuel ¿Qué edad tenía? Tres años Dieciocho meses No Dieciocho meses Ah, dieciocho meses ¿Cuál era el de tres años? Dieciocho meses Listo Entonces En vista de todo esto Que tenemos acá Veamos Qué es lo que pasaría Con Emanuel Barofio Barofio Estás Estensar Estensar Ábalos ¿Alguien puede decir algo? ¿Qué dijo, profe? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí Por favor En vista Sí En vista de que Emanuel Tiene dieciocho meses ¿Qué dirías vos Teniendo en cuenta La primera columna De frecuencia respiratoria Normal Las otras dos Columnas Y el punto Crítico ¿Cómo lo ubicarías A Emanuel Acá dentro De estas De estas celdas De estos Valores Que te damos Ayuda Por ejemplo Emanuel Bien Es un lactante Un lactante mayor Perfecto Es un lactante mayor Sigamos O sea que Emanuel Debiera respirar Normalmente ¿Con cuántas? ¿Cuál sería? 24 y 40 24 y 40 Excelente Muy bien ¿Y qué frecuencia respiratoria Tenía Emanuel? 60 Respiraciones Ay qué lindo No tengo ninguna lapicera 60 respiraciones por minuto Ya encontré la lapicera 60 por minuto Bueno Ahora nos ubicamos En las columnas Ya sabemos Que él debiera Respirar Entre 24 Y 40 Respiraciones Por minuto Pero nos encontramos Con que tiene 60 Entonces lo busquemos Dentro de la escala De tal ¿Dónde van a buscar? ¿En cuál de las columnas? En la tercera columna Profe Mayor a 60 Respiraciones Por minuto O sea que sería una puntuación Según la escala De tal Ayachetí Pensaba que era Barofio O Ábalo Te vi Te di la cana Muy bien Entonces ¿Dónde es que te ubicabas? En la puntuación 3 ¿Dónde está mayor a 60 Respiraciones Por minuto Según la escala De tal Sí En la 2 Profe Podría estar En la 2 Y en la 3 Ajá Buena Buen punto de vista Y como dice 60 Me vuelvo al 2 ¿Está bien? Sí También lo ubiqué En la 2 Bien Dos puntos Bien Y ahora vamos a lo que está en rojo Dice punto crítico Emanuel tiene 18 meses ¿Era? Sí 18 meses 18 meses O sea que va en la columna De mayor de 6 meses ¿Cierto? Y por otro lado Tendría que estar respirando Entre 24 y 40 Pero el punto crítico Nos dice que Si algún chico Como Emanuel Respira A más de 40 Respiraciones Por minuto Está en punto crítico Es un punto crítico Es un punto Para que uno diga Emanuel Algo tengo que hacer Con vos ¿Se entendió? Lo primero Que tengo que hacer Es que si Emanuel Está respirando Tan rápidamente Como es 60 Por minuto Suspender la alimentación Por pecho O sea lactancia materna O mamadera Si le estuvieran dando mamadera Supuestamente Tendría que estar Con lactancia materna Todavía Porque recién Está queriendo Ir a complementar ¿Se entendió cómo se lee Y cómo se aplica La escala De tal Y cómo me tengo Que dar cuenta Que tengo que manejar Las frecuencias respiratorias Normales De la edad Y que tengo que manejar El punto crítico Para saber Qué hacer ¿Se dieron cuenta ahora? Sí Sí Bueno Sí, profe Sí, profe Bien Buenísimo Porque miren Lo que viene ahora Aparte Vamos a hacer Todavía estamos En valoración De la función respiratoria O sea que todavía Estamos mirando Al niño Qué es lo que tiene Nada más No hemos detenido Media hora En la frecuencia respiratoria Y en la lectura De la escala de tal Pero aparte De contar La frecuencia respiratoria Y de hacer Todo esto Que vimos También tengo que ver Otras cosas Como sería el tórax Y entonces Lo primero que tengo Que mirar Porque no hay mucho Para ver En los nenes lactantes Es el tórax ¿Y cómo es que respira? Entonces ¿Levantan las dos partes Del tórax De igual manera? O Hay una que se levanta Y la otra Que no se levanta O sea ¿Cuál de las dos Está inspirando Y cuál de las dos No está inspirando? A eso se refiere Con la simetría Porque hay diferentes Formas De tórax En los chicos Entonces Por ahí Estamos hablando De un pecho Escavatum O por ahí Estamos hablando De un pecho De paloma Entonces Más allá De la malformación Que ellos pudieran tener Tenemos que ver La simetría En los chicos normales Porque los chicos Estos Normales Valga la redundancia Normales De seis meses De vida Pueden presentar Una alteración Del patrón respiratorio Simplemente Porque la anatomía Y fisiología Todavía no es la adecuada Y aparte Que se agregó Algún microorganismo Que lo tenía La mamá La abuela El papá Que estaban resfriados O que tienen Una neumonía O que tienen Una tuberculosis Y que entonces Puede ser Que le hayan transmitido A este chico La respiración Si la respiración Es por nariz Pero es abdominal Es irregular Y es periódica Y entonces El murmullo vesicular Que ustedes van a ocultar En los chicos normales Es Asimétrico Dice Podría ser asimétrico Y podría estar disminuido Ah Ya entendí Si el murmullo vesicular Alveolar Que es el ruido Respiratorio normal En los chicos Que es lo mismo Que decir Infla un globo Y ese ruido Que estoy escuchando Es el murmullo vesicular Alveolar normal En caso De que estuviera Diferente Como les dije Asimétrico O sea Que este ventila Y este no me ventila O sea Que hay Una diferencia Entre los pulmones Y uno se da cuenta Que es lo que está pasando O si encuentro Que está disminuido O sea Por atelectasia O sea Por lo que fuese Entonces ya tengo Que ir asociando Y decir Este chico No está bien Está con un síndrome Bronquial Instructivo Mira Este tiene Estridor Mira Este Hay Partes pulmonares Donde no escucho Entrada o de ruido O sea Que está con una Atelectasia Entonces tengo que pensar En algún problema Ya Este Patológico Y los sonidos Respiratorios Como decíamos Hace rato Que vean Los videos Para que se den cuenta De qué estamos hablando Y la bronquiolitis Es una de las patologías Que mayor cantidad De secreciones Nos da Entonces Los rales O los estertores Son los que vamos a encontrar En estos chicos A mí me alcanza Simplemente Con que me digan Que la desaparición Del murmullo Vesicular Alveolar Como ruido Respiratorio Normal Y todos los otros Ruidos Son diferentes A este Ya me alcanza Para que me dé cuenta De que ustedes Sí han comprendido El problema De los chicos Y a consecuencia De la inflamación Que ocurre En los niños Entonces vamos a encontrar El sonido De sibilancia Sea en Inspiratorios O sea en Expiratorios Y En consecuencia De esta Inflamación El niño Como tiene Las paredes Delgadas ¿Se acuerdan Que les dije? Entonces Va a tratar De compensar El problema Respiratorio A través Del uso De los músculos Accesorios Y entonces Estamos hablando De tirajes Y entonces Cáceres Francisco Dame la definición De tiraje ¿Qué es un tiraje? Cualquiera ¿Qué es un tiraje? A ver Otra definición Más ¿Y qué músculos Accesorios Serían? Profesora Sí Serían los músculos Intercostales Bueno ¿Cómo definir Al músculo Intercostal? No ¿Cómo defines El tiraje Intercostal? Profe ¿Es cuando Los músculos De las costillas Tiran hacia adentro? Es el hundimiento Serían Profesora Cuando los músculos Del músculo Intercostal Se contraen Entre las costillas Bueno Y hay otro Tipo De De Tiraje ¿Cuál es? Subcostal Bien ¿Cómo definir Y dónde Lo encontrás Al tiraje Subcostal? Denme En definición O que les quede Claro Que necesitamos Que sepan ¿Qué es un tiraje? Profesora A ver ¿Qué es un tiraje Subcostal? El tiraje Subcostal Sería el hundimiento Por debajo De las costillas De las últimas Costillas Bien Muy bien El abdomen Bueno O sea Que cuál es el músculo Que Este Digamos así A ver ¿Qué músculo Es el que se está Este Utilizando Ahí Realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Una contracción Del diafragma Sería Profesora Excelente Muy bien Falta otro Musculo Otro Tiraje El tiraje Intercostal Ya lo dijimos Profesor ¿No? Ya Ya está El O Universal ¿Qué sería Un tiraje Universal? Sería un tiraje Subcostal Y Supraclavicular Ah Dijiste uno nuevo El supraclavicular A ver ¿Qué es el tiraje Supraclavicular? Es el músculo Que está Siendo Utilizado En forma Exagerada Digamos así Para compensar ¿Qué músculo es? Es la contracción Del músculo Externopleido Mastoideo Profesor Buenísimo ¿Y dónde se encuentra? En la parte De la clavícula Huello Y si dice Supra ¿Por dónde Andará? Por encima Bien Claro Bien Ahora Pregunta ¿Cómo es La compensación Porque Vi ahí Algunas De las cosas Que les preguntaban ¿Cómo es El mecanismo Compensador Del problema Respiratorio En los chicos Teniendo en cuenta La retracción De los músculos? ¿Me entienden La pregunta? Ya me he parado Como Diez veces Vamos Pues Si han leído Han hecho La Han hecho La A ver Espera Que no te Escuche A ver Dale Es el primer Mecanismo Compensador ¿Qué más? También Este A ver Si la taquicardio El aumento De la frecuencia Cardíaca También Puede ser La coloración De la piel También Se manifiesta En la medición De la saturación De oxígeno Que va a estar Disminuida ¿Y el uso De los músculos Accesorios ¿Qué son? Los tirajes Sí ¿Qué son? También es un Mecanismo Compensatorio Bueno A eso iba Si estamos Hablando De tirajes Vos te vas Allá A las nubes Pero Estaba Profesora Que ese Ya estaba Considerado No Estamos Hablando De eso Porque Dice La YEPI Dice Todo el Mundo Todo el Personal De salud Enfermero Fundamentalmente Si no Saben Lo que es Un tiraje No Saben Lo que es La problemática Respiratoria O sea Que Me tenés Que responder Entonces La respuesta O cualquiera De ustedes ¿Cómo Hace La compensación El niño Que tiene Problemas Respiratorias A través De los tirajes Cómo Aparecen Los tirajes En definitiva Son La once Y veinte Vamos a estar Hasta la una Y no voy A cocinar Se suponía Que ustedes Sabían Más Que yo O es Que estoy Diciendo Cosas Irrisorias Entonces Escuchenme Si el problema Está en En vías Respiratorias Baja ¿Cuál va a ser El El primer Tiraje Que va a aparecer? El intercostal Y después El subcostal Y después Y el Supraclavicular ¿Por qué dicen eso? Este Porque En la En la Escala de tal Nos va mencionando Que los tirajes Que se van presentando Este Y bueno Aparecen en ese Orden Profesora Ahora Lo vemos Y vas a Vas a darte cuenta Que es lo que dijimos Y Vas a Vas a Las dos Transparencias Anteriores Porque ustedes Ya saben Muy bien Que es Dificultad Respiratoria Y que Insuficiencia Respiratoria Y me voy a Estas Que parecen Muy Muy buenas Porque Depende de esto Para que ustedes Sigan Diciendo Que es lo que Vamos a hacer Con los chicos Con fundamentos Con fisiopatología Entonces Ya saben Que es hipoxia Y entonces Consiste en el déficit De oxígeno En los tejidos Espero que estén De acuerdo Y son las 11 y 21 Pero hipoxemia Es la disminución De la presión Arterial De oxígeno Por debajo De 60 Milímetros De mercurio Que se corresponde Con una saturación De oxígeno De 90% O lo que es Lo mismo Una insuficiencia Respiratoria ¿Alguien me quiere Responder Si la hipoxemia La consideraron Desde este punto De vista? Y entonces Tenemos una relación Entre saturación Oxígeno La saturación Que me mide El saturómetro Que me mide La saturación De oxígeno Y la presión Y la presión arterial De oxígeno Son dos cosas Iguales Pero diferentes Porque la saturación De oxígeno Ustedes la están Haciendo a través Del saturómetro Una forma Digamos fácil Una forma rápida Pero como la ponen Todo el día A algunos pacientes Entonces se transforma En una Cuestión cara Que desgasta mucho Que consume Demasiado Digamos Economía Y la presión Arterial de oxígeno Solamente Se la va a ver Y es la más Fidedigna Aunque la saturación También es fidedigna Pero es Más fidedigna La presión arterial De oxígeno Que se la va a ver A través Del estado Ácido vaso Y quisiera Que copiaran esto Porque esto Les va a decidir La vida Porque ustedes Todavía no se pararon Acá Fíjense ustedes Que la mayoría De las veces Uno les pregunta ¿Cuál es la saturación De oxígeno? Bueno 98 95 90 80 Ah Bien Pero la saturación De oxígeno Está en relación Con la presión arterial De oxígeno Una cosa Es lo que está Por dentro De mi sistema Y entonces No del sistema Este Que estoy dando Clásico Sino de mi sistema Corporal O del sistema Del niño Y otra cosa Es lo que yo veo A través del saturómetro Entonces Si una saturación De no Esto no lo hicimos Nosotros Esto lo han hecho En un consenso De grupos De neumonología O sea Que no Nosotros los traemos Para que ustedes Puedan tener en cuenta Porque nos parece Válido Entonces Si yo digo Que satura Un niño A 98% Estoy diciendo Que la presión De oxígeno En el interior De ese niño Es de 100 milímetros De mercurio Pero si digo Que tiene una saturación De 95 Ya la presión Arterial De oxígeno Adentro Porque saqué Sangre arterial Para decir Cuánto tiene De oxígeno Y entonces Ya me da 80 milímetros De mercurio Si yo digo Que la saturación De ese chico Es de 90 Fíjense En a cuánto Se me ha bajado La presión arterial De oxígeno En ese niño 59 Y entonces Si voy bajando La saturación De oxígeno Más vale Que me va bajando La presión arterial De oxígeno Fíjense En esto Estas son preguntas De examen Por eso Me parece Que La tienen que saber Aparte Que nos guía Fundamentalmente Aparte De la escala De tal Esto también La saturación De oxígeno Se va a considerar Normal Entre 95 Y 98 Por ciento Pregunta de examen Pero es Aceptable Entre 95 Y 90 O sea Fíjense En dónde ando De acá Para acá Es normal Es aceptable De acá Para acá O sea De 90 A 95 Es aceptable Pero es hipoxemia Cuando ya estoy Entre 85 Y 90 Por ciento De saturación Y es hipoxemia Grave Cuando está Por debajo De 85 O sea De acá Y este chiquito Emanuel ¿Cuánto tenía De saturación De oxígeno? De 89 89 89 89 Y entonces ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde está? Y tendría Una hipoxemia Bien Tenía una hipoxemia O sea Que desde el vamos Ya teníamos Que estar Abriendo los ojos Ojo No es hipoxia Es hipoxemia O sea Que puede ser No sé Si les Dice En alguna parte Del ¿Cómo se llama? Del caso Si es Un bronquiolítico O es un síndrome Bronquial obstructivo Ah Porque no me respondieron Entonces ¿Cómo interpreto La presión arterial De oxígeno? Fíjense en esto Si Hace rato Lo que estaba Interpretando Era la saturación De oxígeno Vuelvo ¿Sí? Saturación De oxígeno Saturación De oxígeno ¿Sí? Ahora estoy Interpretando La saturación De la presión De la presión arterial De oxígeno O sea Aquella que hicimos Un análisis Sacando Gases en sangre De vía Arterial Fíjense en que La presión arterial De oxígeno Es normal Cuando se encuentra Más arriba De 80 y 100 Pero es Aceptable Entre 80 y 60 Y es Hipoxemia Hipoxemia Cuando está Entre 45 Y 60 O sea Es hipoxemia Crítica ¿Sí? Aceptable Entre 80 Y 60 Este chico Digamos Que tenía Ah no nos dice Cuánto Depresión arterial Depresión arterial De oxígeno Tenía No nos dice Pero nosotros Podemos decir esto A ver Él tenía Una saturación De 89 ¿Cierto? Saturación De 89 Así es O sea Claro Él tenía 80 Sí O sea Estaría En 90 De saturación Parcial De oxígeno Y considerando Esta tabla Que usted nos brindó Tendría 59 De presión Arterial De oxígeno Perfecto Perfecto Voy otra vez De vuelta A la tabla Esta Entonces ¿Cómo lo calificas A este chico? A Emanuel Está aceptable Aceptable Porque está Porque está En 89 ¿Así era? Porque está En 59 Depresión arterial De saturación Estaba En 89% ¿Se dieron cuenta? O sea Que hay que tener Una visión De cómo Cómo ir Desglosando Lo que le está Pasando a este niño Veamos esto Y entonces Volví a poner Otra vez Porque es Muy interesante Que la sepan Y que la refresquen Esta cuestión De la relación Entre saturación Y presión arterial De oxígeno Pero Fer ¿Una pregunta? Pregunta Sí Por ejemplo Dice Saturación De oxígeno Bueno Tiene 90 Y la presión Arterial De oxígeno Es 59 Y el niño Tiene 89% De saturación Entonces ¿Igual iría ahí? Claro Está acá 89% Está acá ¿Por qué? ¿Aproximado? Yo te di valores De cuándo a cuándo Vas a decir Que está Con un aceptable O de cuándo a cuándo Así que fíjate en esto Tiene 89% Pero esto Tienes que tener en claro Al niño Emanuel No les dieron El valor De presión arterial De oxígeno Así que nosotros Estamos A través de las tablas Estamos diciendo Lo que él tendría ¿Sí? Pero sí te dieron La saturación De oxígeno Lo que yo quiero Que tengan en claro Es esto Que una cosa Es la saturación De oxígeno 90% Pero Si yo a ese mismo niño En ese momento Le hago Un estado Ácido base Voy a encontrar Que su Presión arterial De oxígeno Es de 59% Y contra eso No va a nada O sea ¿Cómo está funcionando Ese chico Con un 59% Cuando él tiene que tener 80%, 100% A eso me refiero Por eso traje Estas tablas Para que ustedes sepan Discernir Y no se queden Ah, sí está Un 90% No te preocupes Ya va a subir Sí, ya va a subir Pero ojo Antiojo Este chico Tiene 59% De presión arterial De oxígeno En sangre arterial Entonces Tenés cuidado De 59% A 80% A 59% A 100% Tenés una gran distancia A eso me refiero Y si hablo De cianosis Acá los chicos Saben que yo Cuando hablo De cianosis Les digo Que es un A ver, díganme Ustedes La cianosis ¿Qué es? Por empezar Ay, Dios mío Tenía que terminar Hoy Si o si Son 1131 ¿Qué es la cianosis? Entonces la cianosis Es cuánto O sea Es la coloración Azul De la piel Azul Sí Y cuando Tiene saturación De hemoglobina Entre 75 y 80 Y la piel Entre 40 y 50 Milímetros Y esta es la escala De tal Y esta es la nueva Escala de tal Y esta que sigue La vieja Escala de tal Si ustedes Se fijan Hay una diferencia Y así Y esta nueva Sigue de 40 En números enteros O sea Menor de 40 Y ya cuando Tiene 40 A 55 Lo vuelvo a graficar Como 1 ¿Se va entendiendo? Vuelvo a la anterior Acá hablo De No tengo Cianosis Y ya no hablo De tiraje Sino que hablo De retracción Costal El examen Es con esta última Con esta última Tabla Con esta última Escala O score De tal Ahora sí Dime Sí, yo lo que le quería Preguntar Es la escala De tal Es la que se consideró A partir del año 2012 ¿Puede ser? Porque yo Sacré otra Bibliografía Y encontré La otra escala Y me sale Tengo una cartilla Que es muy parecida A la de control Prenatal Que nos dieron Ustedes Y hay una Que es para Capacitación De enfermeros Para las vías Aéreas bajas Infecciones bajas Y sale ya En el 2012 Esta escala Pero en otra Bibliografía Que tengo Del 2016 Me sale La escala Anterior Digamos Muchas gracias Gracias. ¿Tiene apagado su micrófono, profe? ¿Qué enlazan? Es que hubo un corte, ¿no? Y casi me sacan del sistema algo. Bueno, ahí estoy. Lo que decía era de que manejen esta escala de tal, que creo que es la que puso Víctor también, que está en lo que dice el Garrahan, que es la última escala de tal. Hay muchos más nuevas, pero digamos que nos manejamos con esta. Entonces, esta tiene frecuencia cardíaca, tiene la frecuencia respiratoria, la sibilancia y la retracción costal, y no tiene la cianosis, y tiene el puntaje. Entonces, lo que yo pido habitualmente es que sepan interpretar cada una de las celdas, porque no es lo mismo que me digan por ahí, yo les pregunto, ¿no? Bueno, explícame qué es más importante, por ejemplo, si vos escuchás una sibilancia, y si alguien se anima a decir qué sibilancia. Bueno, esto lo vieron en médica, así que no me hace falta que les pregunte. ¿Qué es más importante para vos? O sea, no ir tan a lo fácil, ah, si al audible sin estetoscopio le doy un puntaje de tres, debe ser porque es importante. No, audible sin estetoscopio no es solamente por la razón que le doy yo un tres, sino que es un niño que yo sin ponerme el estetoscopio o estando parada en la puerta de la unidad del nene, yo ya escucho la sibilancia. O sea, que el hecho de que tenga sibilancia ya es un signo, sí, un signo de que ese chico está muy comprometido y puedo estar hablando de un síndrome bronquial obstructivo. Lo que pasa es que ellos toman, pueden ingresar el oxígeno, pero lo que no pueden hacer es expulsar el oxígeno y por eso se va a formar la sibilancia, o sea, les cuesta sacar el oxígeno. Y entonces vamos a hablar de que hay niños sibilantes y por eso el síndrome bronquial obstructivo lo define como el primer episodio de obstrucción acompañado de fiebre y sibilancia. Pero no es tan así tampoco, pero porque hay niños que son sibilantes, hay niños que nunca han sibilado, hay niños que siempre sibilan y hay otros que no sibilan. Entonces uno tiene que tener en cuenta esas cosas. A ver, este chico no tiene sibilancias en estos momentos, pero este niño tiene sibilancias al fin de la expiración, este tiene sibilancias en la inspiración y en la expiración. Entonces eso nos va diciendo de qué es lo que pasa con los chicos durante sus episodios de problemas respiratorios. Lo que pasa es que las sibilancias están asociadas con el asma. Entonces puede ser que haya médicos que le digan que este niño que tiene seis meses ya es un niño asmático. Y uno, bueno, puede ser que las últimas direcciones digan que sí, que puede ser que el niño de 18 meses ya sea catalogado o rotulado como asmático. La cuestión es esta, los niños que sibilan no siempre han sido sibilantes, o sea, pueden sibilar, pero puede ser un periodo nada más donde ellos sibilen por estas circunstancias. Pero hay otros que van a ser catalogados como sibilantes respiratorios, significa que van a tener un periodo donde ellos van a presentar el cuadro y van a tener sibilancias. Y entonces se va a solucionar el problema y no van a volver a tener sibilancias, o sea, que fue por un momento. Hay que saber identificar cuándo son sibilancias y en qué momento se encuentran. En cambio hay otros sibilantes tardíos, o sea, que tuvieron episodios de broncoespasmos, de SBO, de neumonías, de bronquioliquis o lo que fuese. Y después ellos presentaron recién una sibilancia tardía. Y después tenemos otro tipo de sibilantes que son los sibilantes recurrentes. Bueno, que ellos sí, ante el menor problema, sea un problema, un problema, que sé yo, de alergia, o sea, que se han infectado con algún virus. Entonces ellos van a presentar, cada vez que tengan el problema, van a tener una sibilancia. Hay algo que siempre se dice con respecto a la sibilancia y es que los niños, que todos los que sibilan no llegan a ser asmáticos. Y no todos aquellos que han tenido un cuadro respiratorio necesariamente tienen que sibilar. O sea, va a haber chicos que sibilan y va a haber chicos que no sibilan, pero que van a tener ese cuadro respiratorio. Entonces, esta es la escala de tal modificada, que ya no la vamos a usar, pero que la van a ver si tienen algún capítulo de mi libro que anda por ahí. Entonces, esta ya no, ya está la última. Y entonces la clasificación de la severidad del cuadro, ¿no? Esto de puntaje, correlación, así lo tomamos en el parcial como correlación entre puntaje de tal y saturometría. Pero esta es una parte, porque en realidad este cuadro se compone de tres variables. Por un lado el puntaje de tal, la saturación por otro lado, en concurrencia con el puntaje de tal, y la actitud del niño. Esta es la correlación que se les pide en parciales y en finales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber y por qué se le antoja la estela río que ustedes la sepan? Porque por ahí no todos tienen un saturómetro en el bolsillo para poder trabajar con los chicos y entonces mínimamente que sepan qué es lo que pasa. De acuerdo a la escala de tal, ustedes pueden categorizar el leve, moderado y grave según la saturación que ellos tengan. Entonces, sabemos que el leve tiene más del 95% de saturación y entonces la actitud de ese niño es comer y dormir a pesar que tenga una bronchiolitis, un catarro o algún problema respiratorio. Él come y duerme. Tiene algún problema, pero come y duerme normalmente. Y entonces a ese chico el tratamiento va a ser ambulatorio. Después vamos a abordar cuál es el tratamiento ambulatorio. En cambio, para el moderado, que tiene una saturación entre 92 y 95% o cualquier ojo, ya no come, pero sí duerme. ¿Qué significa que no come? Si ustedes se acuerdan, entre 92 y 95% ya teníamos una PAO2 más baja. Entonces, este chico no come, pero sí duerme. Y entonces en este niño la internación va a ser optativa. Y el grave ya es aquel que satura entre 92 y menos de 92%, más que nada como Emanuel, 89%. Es muy bajo. Hay que ver si ese chico no tiene algún otro problema, porque puede ser que uno sature y puede ser que no solamente sea respiratorio, sino que ya tenga un compromiso cardiológico o que sea una cardiopatía congénita. Entonces hay que pensar en esto. Este chico que ya tiene menos de 92% no come ni duerme. ¿Qué significa esto? Que bien viene la madre con el niño y le dice, Ay, sí, señorita, hace tres días que ando con mi hijito enfermo. Me dijeron que tenía un resfriado, me dijeron que le haga este vapor de agua, le hice todo lo que me han dicho, pero ya ha pasado tanto tiempo y ahora anoche ya ni durmió y ya no quiere recibir la teta. Entonces ese chico se interna, hemos esperado mucho tiempo, hemos hecho caso omiso de lo que dice en el tratamiento ambulatorio, en la internación optativa y hemos terminado internando a un niño que podríamos haberlo sacado allá cuando empezó con el problema respiratorio. Pero también hay que averiguar, que no lo dije, que dentro de los factores de riesgo hay que tener muchas cosas presentes, ¿no? Los factores de riesgo relacionados con el niño, que serían, a ver, ¿es un chico prematuro? Ah, sí es prematuro, ah, bueno, él no importa que sea el 92%, es otra categorización para los niños prematuros. Esta categorización, esta categorización es para niños normales que están cursando con algún problema respiratorio, ¿se entendió? No es para los prematuros, para los prematuros hay otros scores, otras escalas que nos van a ver allá cuando tengan este congile. Entonces, otro problema que puede venir con este problema de saturación baja son las patologías cardíacas, o sea, las malformaciones cardíacas. Entonces, ellos sí van a tener saturación baja. Los niños con problemas respiratorios puros, puros quiero decir que solamente es un problema respiratorio, muy raras veces llegan a la cianosis y llegan a un estado más problemático, ¿no? Pero bueno, puede ser, habría que ver. La cuestión de que también es un factor de riesgo si la mamá es adolescente, es un factor de riesgo. Si hay dos niños menores en la casa, también es un factor de riesgo. Si la madre es analfabeto, es un factor de riesgo. Si la madre o el padre o el abuelo está dentro del hogar, nos está hablando de que ese niño puede ser un fumador pasivo. Y entonces vamos a tener las consecuencias. ¿Se acuerdan que había dicho que A iba a conocer la frecuencia, los rangos de frecuencias respiratorias según edad? Que en B, controlar las frecuencias respiratorias. Bueno, ahora voy a evaluar la oxigenación de los tejidos. O sea, dentro de la B hice control de frecuencias respiratorias, aplicación de la escala de tal, aplicación de correlación entre saturación, PAO2, actitud del niño, y saturación y PAO2, y calificación de la saturación de la PAO2 de acuerdo a como corresponde. Ahora corresponde, sigo en valoración, evaluar la oxigenación de los tejidos. Y entonces acá es donde yo me voy a dar cuenta qué es lo que pasa con ese chico, el estado en que se encuentra. Lo que miro es la conciencia. Y eso lo voy a ver a través de la saturometría y de la coloración de la piel. O sea, que depende de cómo se encuentre el niño. O sea, che, ya le metí pata porque ya no me queda tiempo. ¡Ay, Dios! 45, deja de hablar, seguí. Entonces el niño puede estar irritable, apático, confuso, inconsciente, debido a que el tejido nervioso es muy sensible a la deficiencia de oxígeno. El niño puede estar irritable, apático, confuso, inconsciente o inconsciente. Y esto tiene que ver con una forma de valoración para las emergencias pediátricas. Y dicen, lo primero que evalúan un niño que ingresa a la guardia es la apariencia. ¿Cuál es la apariencia? Lo mismo que me dice la IEPI, el Estado General. Entonces, ¿qué me dice? Que este niño puede estar irritable. ¡Ay, me falta oxígeno, me falta oxígeno! Es como cuando nosotros estamos histéricas y entonces empezamos a pensar rápido y se nos llena de CO2 y entonces estamos irritables. Estamos, digamos, irritables. Estar apático. Te volví a hablar y no pasa nada. Ahí fíjense en los videos, ahí lo menciona. Puede estar confuso. Entonces, ¿qué significa confuso? ¿Cómo un chico de seis meses me va a decir que está confuso? ¿Ah? ¿Querés la teta o querés la mamadera? No, él no me puede responder eso, pero sí lo voy a encontrar cómo se puede manifestar el confuso. Y puede estar inconsciente, porque el oxígeno que tiene, o sea, el bronco espasmo que tiene, que a la final de cuentas no lo termine de decir, lo pasé como avión, es lo que va a hacer a que el niño ese no pueda respirar como corresponde. Y a partir de toda esta valoración que hice, valoración respiratoria que hice, yo voy a llegar a esto, a determinar cuál de los patrones funcionales está alterado. Y puede estar alterado el patrón de actividad y ejercicio, porque era un chico que antes se movía, tomaba la teta, estaba perfecto, y ahora no. Puede estar alterado el patrón nutricional metabólico, porque ahora no me come. Y puede estar alterado el patrón de sueño y descanso, porque ahora no me duerme. O sea, está irritable o directamente está inconsciente. Y entonces, en base a todos los estudios, a toda la valoración que hice como enfermera, voy a llegar a los cuidados enfermeros en el niño, y ya le metí pata hasta que termine, que no es mucho. Y el primer cuidado enfermero, cuidados enfermeros en el paciente con problemas respiratorios son, primero, mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Segundo, favorecer la eficacia respiratoria. Tercero, mantener la integridad de la piel. Cuarto, monitorización respiratoria. Y quinto, administración de medicamentos. Anotaron, espero. Vuelvo otra vez. Primero, cuidados enfermeros. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas, teniendo en cuenta qué cosa, los principios de aspiración. Estos ya lo vieron, porque ahí vi que los han direccionado hacia un texto donde hablaba cómo hacer la aspiración. Esta es pregunta de examen. Principios de aspiración. ¿En qué se basa? Si es un niño que está con una escala de tal leve y que se va a ir a la casa, es fácil, a ese niño se le indica que tome la lactancia materna y todos los líquidos que quisiera darle. O sea, mantener hidratada. El famoso verso que ustedes dicen, mantener, ¿cómo es que dicen ustedes? Mantener, no dicen mantener la permeabilidad de las vías aéreas. No me acuerdo cómo dicen. Bueno, ustedes sí se acuerdan. Y entonces, si este niño está en el hospital, está hospitalizado, vamos a tener en cuenta la hidratación sistémica, que quiero decir que los niños se pueden deshidratar por un problema respiratorio. Y si el niño está deshidratado con el problema respiratorio, las secreciones que debieran ser fluidas, ahí me acordé, fluidas, van a estar secas por el mismo hecho de que estamos administrando oxígeno y entonces vamos a tener problemas. Por eso, hidratación sistémica, humidificación del aire inspirado, drenaje postural. Dice que nos vayamos a dormir el gallo, que son las 12. Drenaje postural. Investigan en qué consiste. Me quedan 10 minutos. Mejorar el intercambio gaseoso del nene, aliviar la dificultad respiratoria, promover la comodidad. No hay comodidad para este chico que tiene un problema respiratorio. Y esto de reducir la ansiedad, escúchenme, no puede respirar. Entonces, ¿cómo lo reducir la ansiedad? Trabajando sobre todos los otros problemas, porque si no es imposible. ¿Qué más vas a hacer? Aspiración de las vías aéreas 3160, que vi algunos de los trabajos que presentaron y me pareció hermoso, porque al fin han encontrado a cuántos milímetros de mercurio van a hacer la aspiración. Por ejemplo, si es un lactante, ¿a cuántos milímetros de mercurio hacen la aspiración? No se han olvidado. En definitiva, lo que queremos hacer es traer las segresiones de las vías aéreas mediante la introducción de la introducción de un catéter, ojo al piojo, por ahí leí que decían que van a introducir una sola zona por la nariz. 30, profesora, milímetros de mercurio. Y entonces yo decía, a ver, ¿qué es lo que se dice al respiratorio? ¿Le vas a meter la sonda por la nariz? Ese dirigí yo. Y la misma sonda la vas a enjuagar y se la vas a meter por la boca. Oh, yo no quiero que me entiendas, porque no es así. Pero bueno, depende de cómo ustedes hayan leído la técnica para que hagan esto. Determinar la necesidad de aspiración. Pregunto, un niño que tiene abundantes secreciones y que me satura a 90%, ¿qué hago? Está con oxígeno. Respondan rápido, ya no nos queda tiempo. En un niño que está saturando a 90%, tiene muchas secreciones, está con cánula nasal, ¿qué le hago? Se aspira, profesor. Bien, lo aspiro. A un niño que está saturando a 90%, está con oxígeno, no tiene ni una gota de secreciones, raro, ¿no? ¿Qué le hago? Le bolizo, profesor. Le bolizo, físico. ¿Cuántos miligramos y cuántas gotas? Ocultar los sonidos respiratorios antes y después de cada una de estas acciones que hacemos. Y les cuento que del último congreso de neumonología, los yang dijeron, ustedes tienen aspiración y la aspiración lo único que hace es perjudicar el cuadro del problema respiratorio. Y yo decía para mi hija adentro, porque estaba sentadita escuchando y decía, no, porque si tiene muchas secreciones y yo lo aspiro, le dejo la vía aérea permeable, verso de los estudiantes. Y entonces decía, es verdad, pero nunca me puse a hacer un estudio para que certifique lo que yo diga. Mientras tanto, parece que empíricamente surge el efecto. Segundo, cuidado de enfermería, favorecer la eficacia respiratoria, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la posición. La posición es sentado o fowler, o fowler alto. ¿Qué va a hacer esto? Esto supuestamente facilita la expansión del pulmón y el intercambio gaseoso. Y disminuye las necesidades corporales de oxígeno. Aliviar de vuelta la ansiedad que me cuesta mucho. Tercer cuidado, mantener la integridad de la piel. ¿Qué significa esto? Que me parece muy raro, Pero sí hay que cuidar la integridad de la mucosa oral. Porque por ahí estamos haciendo los PAV, estamos apoyando los catéteres, y entonces hay que cuidar la integridad de la mucosa oral. Y también, ¿por qué pongo que hay que cuidar, que hay que hacer cuidados en el circuito de administración de oxígeno? Porque yo sé que le colocan el oxígeno y se mandan a mudar, disculpen la expresión, y hay que tener en cuenta que el oxígeno, como siempre les han enseñado, es una droga. Y como es a menos de 3 litros, porque no administramos a más de 0.5 litros por minuto en cánula nasal, entonces no requiere de un frasco lavador. Y si diéramos más de 3 litros, estaríamos hablando de 5 litros, estaríamos hablando de frascos, de humidificadores, aparatos, humidificadores calentados, que es diferente porque queremos hacer o restablecer la función de humidificar y calentar que tiene la orina, y que la orina, la narina, la narina era. Y por eso es que tenemos que vigilar estos circuitos, porque puede ser que ustedes pusieron la cantidad de oxígeno que tienen, pero se ha obstruido por una secreción que está dura por el mismo oxígeno, y entonces por más que ustedes me digan en el parcial, le aumenta el flujo de oxígeno, y yo te voy a decir que está mal, porque no te fijaste que la cánula nasal está obstruida por secreciones duras. Entonces, hay que vigilar que las concentraciones no sean altas, y también hay que vigilar que las concentraciones no sean mínimas, porque escúchenme, no entiendo cómo me pueden decir, y le puse a mínimo, profe, ¿qué es mínimo para vos? Escúchame, estás con un flumíter de alto flujo, o sea, que mide solamente litro, ¿qué es mínimo para vos? Yo ni lo emplearía, pero si tenés un flumíter de bajo flujo, o sea, que estás midiendo por litro, escúchame, ¿leíste a cuántas divisiones tiene el flumíter de un litro? Bueno, después de que lo veas, lo mires, lo estudies, igual que estudiaste la jeringa, entonces hablemos, hablemos de cuánto es mínimo, pero no me digas mínimo, que es para callar tu conciencia, si ese callar tu conciencia es solamente para decir que le estás pasando oxígeno, y lo que menos haces es pasar oxígeno, y lo que estás haciendo es juntar más CO2, entonces estás haciendo lo que no corresponde. Los circuitos de los dispositivos tienen que vigilarlos porque pueden ser estar acodados, la mamá los levanta con la cánula nasal, lo bañan, lo pesan, lo miman, le hacen de todo, y bueno, entonces cabe la posibilidad, y entonces cabe la posibilidad que se cambie el flujo de oxígeno, a ver señora, lo voy a aspirar, ah bueno, pero primero le voy a dar un poquito de oxígeno, perfecto y girio, pero después bajale, después veamos qué hiciste. Entonces, la NIC va a ser el manejo de las vías aéreas, que es asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, sigo, porque esto ya lo saben, y el cuarto cuidado va a ser monitorización respiratoria, y entonces, ¿qué es la monitorización respiratoria? Que la vimos muy ampliamente, acerca de qué es lo que voy a hacer, porque no es que yo voy a ingresar, y voy a ver a este paciente una sola vez en mi vida, y me voy a ir a tomar mate, a la confitería, a charlar con mis compañeros, y no voy a volver, después vuelvo a las 12, y le hago nada más que la medicación, y me mando a cambiar, no aprendí absolutamente nada, si hago eso. Entonces, paso al cuidado enfermero número 5, que es la administración de medicación, y que puede ser por vía inhalatoria, que ya la obvieron para aerosolterapia, y la nebulización, que me interesa llegar. No voy a pasar rápido a esto, si me interesa, pero lo voy a pasar. La aerocámara, esta nos traía muchos, muchos problemas, porque se nos pegaba el medicamento, por la energía estática, que genera alrededor de las paredes, y entonces, no teníamos un tratamiento óptimo, hoy en día, ya hay una nueva aerocámara, que es de metal, y entonces, eso impide esta presión estática, que nos generaba, que la medicación que teníamos que pasar, era menor de lo que nosotros pensábamos. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que tiene una longitud, que ya está estudiada, porque cuando ustedes hacen el disparo acá, sale a 104 kilómetros por hora, o sea, no es solamente porque el niño no puede, no pueden decirle al lactante, inspira, hijito, y hacer el disparo, porque él no sabe lo que es inspirar, y lo que es quedarse en amnia, que sí lo saben los chicos de mayor edad, y entonces, esta aerocámara, que tiene una longitud de 10 centímetros, dice acá, pero debiera ser de 15 a 18, entonces, lo que hace es que, si sale a 104 kilómetros por hora, acá llegue, a 34 kilómetros por hora, y entonces, este medicamento que llegue a esa velocidad, sea mejor absorbido que el otro, o que llegue a los lugares donde corresponde, y como corresponde, o sea, que no pase, como decía acá, que se van a, la cuestión de la impactación, la sedimentación, y la difusión, eso tiene mucho que ver, hay que tener mucho cuidado, cuando uno, hace todo el, el circo, digamos así, por llamarlo de una forma, cuando hace la administración de los PAP, ¿dónde andaba? Ya lo pasé, ya lo pasé, ¿qué me estoy volviendo para atrás, no? Vigila, quiero terminar, voy acá, acá están las nebulizaciones, esto quería llegar, las nebulizaciones para fluidificar, me acordé completamente la oración, porque hacen las nebulizaciones, el objetivo de las nebulizaciones, es fluidificar las agresiones, eso lo han enseñado desde Fundamentos de Enfermería, pero tenemos que administrar el sal, butamol, gotas, con esta concentración, lo que damos es de 0.15 a 0.25 miligramos por kilo dosis, lo que significa, de media gota a una gota por kilo de peso, y en una determinada cantidad, que son tres mililitros de solución fisiológica, no son diez, no son cinco, son tres, y durante cinco a diez minutos, la nebulización, pero con un flujo de oxígeno de seis a siete litros, ¿se entendió? Eso significa que todo eso de la impactación, la difusión y el otro sistema, tienen que ver con esto, que si ustedes aumentan el flujo, porque el niño llora, 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 te tira de los pelos, se tira, hace de todo para que no le den la administración de esto, entonces ustedes, porque son piolas, entonces les suben la cantidad de flujo de oxígeno total, así termina rápido, cuando le subiste a ocho, nueve litros de oxígeno, lo que hiciste, es lo que menos queremos, lograste una partícula de menor tamaño, que se traduce como una escarcha, y que se queda en la boca del bebé, ni siquiera ingresó a la faringe del bebé, y la otra es, señorita, bájemele el ruido, porque le hace mal a mi bebé, llora porque siente el ruido, entonces, ay, yo soy peón, sí señora, cómo no, le bajo a tres litros, cuatro litros, y eso no hace nada, es simplemente lavar el oxígeno, con el fisiológico que tenemos ahí, y del salbutamol no entra ni una gota, porque las partículas son tan grandes, que se quedan afuera de la boca, y entonces ustedes lo ven al niñito, que está todo mojado, y la mamá dice, ay, le voy a poner una ropita ahí, para que no se moja, le hiciste llorar al divino botón, lo hiciste que se moje encima, y no lograste nada, absolutamente nada, y entonces, hablamos de aerosolterapia, están indicando dos pascadas, veinte minutos, y hay otras indicaciones raras, que son diferentes, la cuestión de la aerocámara, y la diferencia con el espaciador, la aerocámara, ya la vieron, para unos tiene una, una válvula unidireccional, para otros tiene dos válvulas unidireccional, depende del laboratorio que lo haya hecho, y el espaciador, es lo que dice, es un espaciador, no tiene ningún tipo de válvula, ningún tipo de nada, y hasta podés hacer una boteza de Coca-Cola, como un espaciador, pero, es refuncionalizar algún, algún, este instrumento, pero que no sirve para nada, entonces, lo que sí tenemos que saber, es de que hay que enjuagar la boca, luego de la aplicación de la aerosolterapia, tiene seis meses, ¿cómo le enjuagas la boca? Ingeniártela, hijo, tenés que enjuagarle la boca, porque el número de aparecimiento, ah, ahora sí, enjuago la boca, después de la aplicación de la aerosolterapia, esto de que debe inspirar, hacer apnea, mientras el enfermero, la madre hace el disparo, es para los chicos más grandes, aquellos que vos ya les decís, este, inspira, quédate así, no respires, como si le sacaras una foto, y ahí haces el disparo, bueno, ahora sí he terminado, dejar de compartir pantalla, ¿entendieron algo? Hola, bueno, pregúntenme en algo, a ver, Maximiliano Lenz, ¿qué decir? Mucho, ¿no? Pero bonito, no, no tengo ninguna duda, profe, me quedó todo para preguntar, y vos Flores Andrés, ¿qué decís? Me quedé allá cuando comenzó a hablar de los cuidados de enfermería, ahí mismo, profe, ahí mismo, bueno, pero se supone que todo esto, ustedes lo han visto, lo que yo le di es color nada más, todos lo vieron en los diferentes pasos, para llegar a hacer el trabajo práctico y el cuestionario, así que, bueno, integren todo esto, y allá vamos, va al parcial. Profe, yo lo único que sí le quería preguntar, como habían dos valores diferentes, el que nos dio el profe Víctor, y el que nos dio usted las respiraciones por minuto, dio el cuadrito que nos dio, ¿cuál consideramos el que sería, bueno, de seis meses al año, veinte a cuarenta respiraciones por minuto? ¿Qué es el que aparece en la bibliografía? La que dice para lactantes menores, para lactantes menores, para lactantes menores, exacto. Bueno, esa, esa es la que puse en el recuadro de, de frecuencia. El de lactantes menores del cuadro dice de treinta a sesenta, y el que tenemos, que nos dio el profe, es de veinte a cuarenta. Fíjate de vuelta, porque yo lo saqué de lo que él puso en valores de signos vitales. Allá cuando dieron el primer trabajo práctico, vieron que tienen patrón emocionales, tienen signos vitales, tienen, ¿qué más dicen? Tienen crecimiento y desarrollo, y no sé qué más. Bueno, de ahí lo saqué. O sea, para no estar en discurrencia con lo que... que viene diciendo Víctor, probablemente yo no te pida cuáles son las frecuencias respiratorias normales. Esto es para todos. Porque como les...